Nos encontramos acá en el lugar de Palermo, Palermo, hoy día 29 de noviembre 2020, ahí podemos asfixiar, hay un camión, el sol está ya por manifestarse un 100%, está cubierto de nudos, pero igual estamos en pleno día. Acá pues podemos ver un cultivo de papa, tuna, Palermo. Caminando un día más. Como siempre, en lo que nos gusta, nos vamos a Guayangota. Aquí podemos ver carneros. Ahí está, ve. Ahí está. Veanlo. Palermo. Acá ya podemos ver el lugar de Palermo, desde lo más alto. Todo su paisaje, su panorama. Seguimos acá nosotros, ahora sí el sol ya está al 100%. San Bartolomé de Palermo. Bueno, algún día teníamos que volver acá, porque ya hemos venido muchas veces. Acá se aprecia mucho mejor, al frente está la variante que está cubierto de nudos. Para este lado está. Para este lado está Huancata. Bueno, acá podemos apreciar la nueva carretera. Seguimos nuestra ruta. Seguimos nuestra ruta. Vamos. Vamos rumbo a Guayangota. Para nosotros es una primera experiencia. Guayangota no conozco, pero estamos dispuestos siempre a conocer. Si mañana nos dicen que vamos a este lugar, pues vamos. Vamos a conocer. La cosa es siempre descubrir, aventurar, conocer, aprender sobre otros lugares, nuevos espacios geográficos. Por conocer, por descubrir y por mostrarles a todos nuestros seguidores. Vamos. Vamos. Una hollada. Es lo que nos espera. Vamos. un poco cansado, no cansado, agitado es la palabra, pero no hay inconveniente, nosotros estamos preparados para caminar, el organismo está 100% bien. Bueno, a ver, acá está este espacio. Seguimos por estos caminos angostos, delgados, pero lo más importante es transitable. Vamos, que vamos, hasta nuestro objetivo. ¡De rebato sus bendiciones a sus hijos! ¡Don Roberto Durán! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 Le hace 8 de la mañana ¡Vamos! ! ¡Vamos! Ya nosotros autoprofón llegando hasta nuestro objetivo de que teníamos que llegar acá a Guaimigotas Ahora si hemos llegado al lugar de Guaimigotas Acá podemos apreciar las líneas altas, acá está el, vamos a subir, acá al costado Acá está el reservorio, acá está su reservorio, ahorita, cristalina, también hay alfalfa Al fondo está Huancata, ahí lo podemos ver, la variante en la parte frontal, tapado de nube justo en la línea que marca la carretera Acá tiene un rico blanquillo, qué bonito es En el lugar de Guayangota El día 29 de noviembre 2020 Una panorámica acá Acá en San Bartolomé de Palermo En el lugar de, denominado como Guayangota Uy, unas aves La rica tuna Un día de trabajo acá en Guayangota Acá en la chacra, acá en la sierra Acá en el ambiente Puro y limpio La tierra nuestra, la tierra nuestra Ya nuevamente Avisorando, San Bartolomé de Palermo Estamos en la parte, en la parte alta Vamos a ir bajando poco a poco En la parte alta Nos habían pedido que hagamos un video, ¿no? Sobre... Este anexo de San Lorenzo de Quincy En las redes En las redes Recuerdo que yo prometí hacerlo Así que, ahora Ya lo hemos logrado Ya lo hemos logrado Estamos acá Y pues, este... Mucha gente Muchos residentes Muchos hijos Palerminos Palerminos Eh... No tienen de repente La ocasión La ocasión Quizás también Por este año De... De pandemia Y... De repente La... La posibilidad De poder venir Y nosotros pues... Después de buen tiempo Estamos regresando por acá Grabando estas imágenes Para que puedan verlo con... Con... La facilidad Que ahora brinda la tecnología, ¿no? De imágenes Que van a aparecer en las redes Acá pues... Pues se ve... En todo su... Naturalidad Su... Vendor Y lo que es... Es... San Bartolomé Y Palermo Ahí lo ven Las chakras En la parte alta Pues es un terreno... Eh... Que si tuviera... La verdad El líquido elemento... El agua Mucho más Pues sería... Muy productivo, ¿no? He notado que es una tierra muy... Fértil Ya hemos estado en Guayangota Y ellos tienen agua pues... En... Eh... En su laguna, ¿no? Pero... Bueno... Entonces hay que encuazar el agua Pero si esto pues... Este... Que dice agua... Con acequia, ¿no? Pues la capacidad productiva sería mucho... Mucho... Mucho mejor... No diría más productividad, ¿no? Así como el valle de... De otros lugares, ¿no? Como Huáncha que tiene... Pues este... Este... Otro tipo de... Eh... Capacidad de agua... Bueno... Estamos ya... Está... La tierra del mercurio... Ingresando a... Andahuaylas... A Palermo, ¿no? Acá con mi primo... Carlito Lullo... Pues acá... Se acerca... Las ovejas... Ahí un niño viene detrás... Pues... Me hace recordar los tiempos... En que yo también pastaba mi... Pastaba mis ovejas, ¿no? Como diríamos... Tenía mi guacho... Jeje... Bueno... Son... El... El lenguaje coloquial... Que nosotros... Pues este... Utilizamos ahí en... En el día a día, ¿no? Lo correcto son los... Los carneros, ¿no? Ahora sí ya... Estamos ya... En el centro del... Del pueblo, se puede decir... Y... Bueno... A ver... Vamos a... A buscar alguna tienda... Para poder... Este... Conspirar algo... Pues acá... No hay mucho... Mucha necesidad... La restaurancia... Puede decir... Pero al menos... Hay tiendas... En las que... Uno puede... Comprar... Lo... Lo que necesite, ¿no? Lo que necesite... Acá está... En la tienda... Vamos a acercarnos... Para poder... Comprar algo... Un refresco... Agüita... Eh... Frutas... Y grabando... Para producciones... Pues ya son las... Está la señora... Que ya baja... A... A... Atendernos, ¿no? Ya son las... Once de la mañana... El sol... Ahora sí ya está... En todo su... Su esplendor... Todas sus... Todas sus... Todas sus... Todas sus... Sus brillantes... Pues acá... Hoy día... En San Bartolomés... De... Palermo... Estar...